Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Kande Copelo y este es el nuevo vídeo. Hoy hay nuevo Lo que vi versus lo que recibí de Yoibai. Hace varios años ya hice un vídeo así, pero seguramente los nuevos suscriptores no saben lo que es Yoibai, así que les voy a enseñar un poco. Yoibai es una página donde haces tus compras desde China y ellos se encargan de recibir los paquetes y de mandártelo al país que prefieras. Yo en mi caso aproveché a mandarlo a Estados Unidos porque eran varias cosas, pero sí mandan a Argentina para que sepan y sobre todo los que quieren aprovechar a comprar cosas muy baratas directamente de los proveedores de China. Es mucho, mucho más barato que otras aplicaciones que ya conocemos. Es realmente impresionante lo poco que gasté con la cantidad de productos que recibí. Acá les voy a dejar todo lo que pedí. El total de productos me salió 170 y pico de dólares con el envío en total unos 200 y pico. Pero hoy no les voy a estar mostrando todos los productos que pedí acá, ya que voy a hacer otros vídeos por TikTok, por Instagram, para que vean absolutamente todo. Así que síganme por ahí. El primer producto que quiero mostrarles, así ya hago mi cama y ya después me voy a dormir, es esta frazada sábana, todavía no sé bien qué es, de Kuromi. Bueno, por acá tengo el paquete de las frazadas. Me salió un total de 16 dólares un juego de sábanas para la cama, twin, o sea, no es algo cualquiera. Es muy pesado, pesa más de un kilo diría yo. Porque lo que pasa con lo de China es que muchas veces no te especifica bien y es difícil de entender exactamente qué es lo que viene. Y yo no sabía si era sábana, frazada, todo junto, así que vamos a ver. Vamos a romper. Wow, así es como viene. Ahí tenemos la mitad de la cara de Kuromi. Acá tenemos todo. No sabía que la frazada de abajo era color T, pero para, porque es muy suave, es muy de hotel. Aquí tenemos sábana y acá tenemos lo que sería lo de Kuromi. Ahí está, ahí está Kuromi. Ahora voy a hacer la cama y les muestro cómo quedó, pero me parece que es hermoso esto. Bueno, gente, ahí pusimos con mamá la cama y miren lo hermosa que es. Es un sueño cumplido, es hermoso, como queda el cuarto. Me encanta el diseño y, bueno, lo que no les conté del mecanismo es que es así. No, nada que era lo que yo dije. Es sábana con acolchado y viene con un cierre donde vos le podés poner lo que vos quieras adentro. Entonces, por ejemplo, si hace frío, pones una gordita como puse ahora y si después hace calor, pones una finita o no pones nada. Y así quedo con la almohada, el respaldo violeta. Me encanta. Bueno, vamos con el próximo producto que sigue siendo para mi cama, que es un peluche de Kuki. Chicos, estas cosas de BT21, BT21, como lo quieran decir, siempre es como bastante caro desde la página. Cuando vi este peluche que compré, salía tan solo 6 dólares. Y estos peluches desde la página, creo que salen alrededor de 30, 40 dólares. Bueno, les voy a mostrar cómo llegó porque no es chiquito. Yo pensé que de China, ¿viste? Que lo aplastaban y llega todo aplastado. No, vino así. Vamos a romperlo porque les quiero mostrar bien. Yo pedí a Tao Bago, que es una aplicación china que te da la opción Yoibai. Tao Bago creo que es el mejor lugar donde yo pido. Llega todo muy igual a las fotos que te impresiona. No parece falso, parece de hecho demasiado original. Acá te viene la etiqueta igual a la de BT21. BT21, BT21. O sea, nada. Tremendo y con la frazada va a quedar buenísimo. Ahora les voy a estar filmando. Pero creo que es el mejor peluche que tengo. Muy tierno. Ahora voy a pasar a una sección más como Sanrio, más kawaii. Vamos a empezar con la siguiente funda. Que salía 2 dólares con 63. Y es hermosa. O sea, venía todo un video que te mostraba todo perfecto. Es muy completo todo. Y quieren ver? Fichate lo que es esta funda. No puede salir cuántos pesos son. No puede salir 300 pesos. No puede ser. Es muy, muy hermoso todo. Seguimos con la sección Sanrio. Tenemos este pijama de Cinnamoroll. Yo amo Cinnamoroll porque es como muy tierno. Es un pijama que es corto como para verano, con short. Sería 4 dólares. Quiero que vean lo que llegó. Había muchos diseños y cuando hay muchas opciones en Taobao es medio difícil. Porque no se entienden bien las letras chinas. Y no sabes cuál opción estás eligiendo. Así que creo que no me llegó exactamente lo que elegí. Pero eran todos los pijamas lindos. Acá tenemos el pijama de Cinnamoroll. No chicos, no puede ser. No saben la tela. O sea, es muy suave. Bueno, acá tenemos la camisita. Y te viene con estos shortsitos para abajo. Voy a probar y les voy a mostrar cómo queda. Es hermoso. Y le doy un 10 porque perdón el precio. Perdón la calidad. Perdón cómo viene. No. Se ganó mi corazón. Vamos a seguir con Cinnamoroll ya que estamos. Porque pedí este conjunto sport. Este al lado de todo. Como que es un poco caro. 11 dólares. Pero igual, si se fijan en cualquier lugar, sigue siendo hiper barato. 1.500 pesos más o menos. Nada. Chicos, yo me voy a China mejor. Creo que me voy a ir. Bueno, acá tenemos la remera. Que es muy fina. Me morí. Y el shortcito que viene de conjunto. Así es. Igual, a ver. Comparando el pijama con esto. Creo que voy más por el pijama en cuanto a precio. Nada de lo que ven acá lo van a poder conseguir por acá. En mi opinión. Todavía no termino con los pijamas. Porque me pedí uno más. Así, medio sanrio. Y me pedí este rosita. Este pijama, al ser más largo, al ser más pesado, yo creo. Salía 9 dólares. Pero igual es un regalo. No, no, no. Todo lo que digo es como... No. Y acá tenemos... Miren lo que es este pijama. Y acá tenemos el pantaloncito. Mira esto. Sí, es elástico. Bueno, le voy a regalar un 10. Porque ¿dónde conseguís un pijama a mil pesos acá? No lo sé. Pero estoy contando bien. Sí. Mil pesos. ¿Sigo prefiriendo el otro pijama? Sí. Pero me gusta mucho este. Y nos quedan dos cositas, chicos. Así que acuérdense de seguirme en mis redes sociales para ver todo lo que quedó. Porque quedó bastante. Les mostré que pedí muchas cosas. El próximo producto yo no lo puedo creer todavía. Porque no pensé que me iba a llegar eso. Yo muchas veces que pido algo así como muy barato me llega un pedacito del conjunto. Por ejemplo, había una remera con unas cadenas, me llega la cadena. ¿Entendés? En este caso había unos jeans, 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 con mitad cadena que unía la parte de abajo con la de arriba. Que lo usaron mucho las de Blackpink y creo que Lisa. Y me encantó. Siete dólares. ¿Me escucharon? Un jean, siete dólares. Es muy pesado. ¿Viste cuando pedís algo por siete dólares y esperás solo un pedacito de pantalón? No. Me llegó el pantalón con las cadenas y de regalo un cinturón. Puede ser que venga un cinturón de regalo. No puede ser que venga un llavero para el bolsillo de regalo. El pedazo de jean y el otro pedazo. Tenemos que unirlo. Pero lo bueno es que también lo podés usar como short. ¿Tienes lo que es la calidad? Así es como queda el jean. Este es mi producto favorito porque no puede ser que venga con un cinturón, con una cadenita de regalo. Todo junto, todo perfecto aparte. Siete dólares. Tenemos dos cositas. Aguanten. Pedí una camiseta blanca que me parece que es con las mangas aparte. Aparte, salía seis dólares y es de esa ropa que acá no encontrás por ningún lado. Esa. Me parece que pedí un poco las cosas más grandes para que me fueran tipo oversize. Sí, viene con las mangas. Bueno, así es la remera. Uy. Qué hermosura, por Dios. Estoy enamorada. Manga, me vino una sola. Bueno, mientras estoy editando y ven cómo me queda esta remera. Quiero decirles que mi mamá encontró en el medio de las bolsas y la basura que tiré la otra manga. Así que sí me habían venido las dos mangas. Bueno, y vamos con la última prenda de ropa que es una así parecida como anime. La pedí en rosa, había en blanco y negro y salía ocho dólares. Yo quiero que vean solo la bolsa. Porque yo la vi y dije, ay, qué linda remera. Mira, digo, es la bolsa. Uy, esta también es con mangas. Y miren la etiqueta. Así es la remera, chicos. Lo bueno es que estas también las podés usar manga corta. Es medio ancha, sí. No pasa nada. Muy lindo y bello el diseño. Y bueno, acá están las mangas. Que vos unís todo. Y cada manga tiene como una pistolita. Bueno, ahora que ya pedí ropa y sé cómo llega y no saben la cantidad de cosas interminables que hay en la página. Voy a seguir comprando y les cuento. Pero nada, súper recomendable es de ya usar Gyoibai para que te distribuyas las cosas. Porque re funciona. Y lo de Taobao es impecable. No tengo palabras. Así que vayan a ver las otras cosas que voy a estar publicando en TikTok, en Reels. Porque están muy buenas también. No olviden de suscribirse, darle like y de seguirme en mis otras redes sociales. Y los amo un montón. Mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.